Silvia Arellano y Selen Flores 8 de febrero de 2018 6 menos 5 de la tarde tras el llamado del titular de gobernación Alfonso Navarrete Prida para que los aspirantes a la presidencia se conduzcan con civilidad. El precandidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que el problema es la guerra sucia en su contra y culpó al gobierno federal de filtrar información parcial para engañar a los ciudadanos. Te recomendamos PR y se cuelga de mi imagen para levantar a mí. Anaya por ello, pidió a LINE realizar lineamientos para ver cómo se manejará el proceso de intercampañas. El problema es el gobierno filtrando información parcial para engañar, porque acuérdense que las medias verdades se convierten en mentiras, afirmó, en entrevista previa a una reunión. Con simpatizantes y militantes, Anaya consideró que la causa de la guerra sucia en su contra es porque está creciendo en las encuestas. Me atacan porque estoy creciendo, porque tienen miedo, por eso me están atacando a mí, añadió. Indicó que no es nuevo que el gobierno federal filtre este tipo de información. Para mí es una buena señal, los ataques lo que implican es que estoy creciendo, que vamos a ganar y que los tenemos muy preocupados y muy nerviosos, mencionó. Reiteró que de acuerdo a todas las encuestas que se han publicado, la contienda final será entre el y el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Esa va a ser la final. La campaña del PRI está en ruinas. Está desplomado el candidato del PRI y por eso en actos de absoluta desesperación inventan mentiras. Re inicia la guerra sucia, pautan spots. Donde hacen ediciones, es síntoma de su desesperación, insistió. Anaya se dijo convencido que de continuar las tendencias como van, nosotros vamos a ganar y vamos a ganar de manera contundente. Por otra parte, a tres días de que concluyan las precampañas, Anaya dijo que estará atento a la autoridad electoral para ser respetuoso de lo que establece la norma. Quizás sería conveniente que el Instituto Nacional Electoral pudiera emitir algún tipo de lineamientos que clarificara qué es lo que se puede y no se puede durante este periodo de intercampañas, manifestó VJCM.